Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a la capitana del cuadro deportivo Cali porque hay una muy buena noticia, cuadrangular internacional, ad portas de ya Copa Libertadores. Carolina nos alegra saludarla, qué buena noticia es. Bueno, gracias por el espacio, de verdad sí, es algo muy lindo, muy importante que sigue teniendo el fútbol femenino, un cuadrangular internacional donde vamos a poder medir y soltar las cargas antes de una Libertadores poder competir y creo que va a ser un medio muy bueno para lo que es la Libertadores. Bueno, pasan los días y se afianza mucho más Carolina el fútbol femenino, qué bueno. Sí, sí, claro, creo que todo lo que hemos venido trabajando, el espectáculo, Selección Colombia, Copa América, Fechas FIFA, la ciudad de Cali que obviamente nos ha enamorado nosotras como jugadoras y nosotras las hemos enamorado con nuestro trabajo, creo que ha hecho que se sigan abriendo puertas y hoy lo tenemos con un cuadrangular internacional. Incluidos los medios, ya vienen bastantes, antes no venían. Sí, antes no venían, sí, claro, de verdad, gracias a todos los medios y esperamos que sigan de la mano con este proyecto, con esto que hoy seguimos ejecutando, haciéndolo realidad y que hagan cada vez más visible el fútbol femenino. Bueno Carolina, los rivales, el de Patio América, viene Olimpia de Paraguay y me hablan también de Atlético Mineiro del Brasil. Sí, bueno, ya uno de ellos, dos de ellos que es América y el de Paraguay, son de Libertadores, creo que es un buen medidor, Mineiro quizás no sea Libertadores, no haya clasificado, pero es un equipo brasilero que también te va a medir, entonces va a ser muy importante este torneo. Bueno Carolina, la invitación entonces para que la gente los acompañe a partir del 17, precisamente aquí en el Pascual. Bueno, a todos los vallecaucanos los invitamos este 17 de septiembre en el Pascual Guerrero a que vean el fútbol femenino de un cuadrangular por primera vez internacional y que lo disfruten en todo momento. Ahí está la invitación, el Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!